...inaccesible, inentendible, tiene fuerte extraño, nazistas, sexistas y nazistas, y muy constantemente es corrupta y asignada. ¡Bien! 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 ¡Ben! ¡Bien! Ya son sus líderes que tomaron la responsabilidad, que tomaron la responsabilidad de generar sus dudas con la ministra ya lo hicieron entonces le vamos a pedir respeto porque a gritos no nos vamos a entender a gritos no nos vamos a entender si quiere justicia muestre la voluntad de tenerla para adelante por favor ya van más de 5 años mintiendo ya cállate estoy hablando que lo respete a ustedes que les está mintiendo estoy hablando mediante la vía del exor sean tan malos a entender este exor adelante ministra el encenado te quiso ¡Las milicias de Puebla, vamos!